¡Suscríbete al canal! Como bien sabéis es para ir desbloqueando todos los nuevos engramas o los nuevos esquemas que podemos ir fabricando Muchos de vosotros me estuvisteis preguntando en el vídeo de mi base que como podía ser que pudiera desbloquear todo lo de decoración y aparte todas las armas Y es que como veis estoy desbloqueando todo lo que más o menos quiero ya que los puntos de tecnología son ilimitados Podemos conseguir un montón a lo largo de todo el mapa así que vamos a ver cuáles son las mejores zonas Esto es el resultado que estáis viendo en mi inventario de 15 o 20 minutos de farmeo que lo acostumbro a hacer todos los días Cuando me conecto al juego me voy, me hago mi rutita, me consigo mis puntos de tecnología y me pongo a jugar luego tranquilamente Sin estar preocupándome nunca de si tengo puntos y necesito más puntos de tecnología y demás Así que como muchos me lo habéis estado preguntando chicos, vamos a ver cuál es la mejor forma de ganar puntos de tecnología infinitos Lo único que vamos a tener que hacer es visitar las áreas restringidas Como bien sabéis tenemos un total de 3 áreas restringidas, la primera la tendríamos y la más sencilla justo en el sur Aquí tendríais el teleport que yo suelo usar para llegar, de acuerdo, esta sería la zona inicial, venís por aquí Y por aquí podríais pillar lo que sería el teletransporte hasta llegar a la zona o al área prohibida Uno que sería esta de aquí En esta de aquí vamos a poder encontrar un total de 10 cofres, no significa que los 10 cofres tienen que salir cada día Pero si serían las localizaciones fijas que tendrían estos cofres Y luego ya depende de nuestra suerte que el cofre salga morado, rojo, amarillo o verde, de acuerdo Eso ya es cuestión de suerte Vamos a ir capturando o pillando lo que sería el primero No voy a daros el tostón haciendo toda la ruta Ya habéis visto cuáles son las localizaciones Le podéis dar pausa al vídeo y simplemente mirar lo que sería el mapa interactivo que subimos en el día de ayer En el vídeo de ayer que os mostré cómo conseguir cualquier objeto En esta ocasión hemos conseguido un zafiro y una receta que no está nada mal Vamos al siguiente Vamos a por este segundo cofre de esta primera área que lo tendríamos justo aquí Un cofre amarillo Vamos a ver si tenemos un poco de suerte y nos sale el cofre rojo Que contiene las recetas más interesantes del juego En esta ocasión, bueno, una camiseta interior resistente al frío Un zafiro Así que bueno, ni tan mal, ha sido bastante pocho Tercer cofre que tendríamos justo en esta área Vamos a ver qué contiene Un zafiro y un manual avanzado ¿Qué es lo bueno que tienen estos manuales? Que directamente cuando los aprendemos Aprendemos también un punto de tecnología Increíble, a ver cuántos pillamos Por aquí estamos ya en la zona interior del área No pasa nada si estáis en esta zona, si bajáis a capturar Recordad que esta primera área Más o menos los pads que podemos encontrar serían desde el nivel 18 hasta el nivel 21 Aquí hemos encontrado dos manuales avanzados Así que genial Me quedarían todos estos de aquí Que paso de hacer un corte y directamente los vamos a ir viendo A ver si aparecen o no aparecen Lo dicho, cuando bajemos de nuestra montura Nos dirá Oh, estás cometiendo un delito Cuidado No pasa absolutamente nada No os pongáis nerviosos Lo único que tenéis que hacer es Ir con muchísimo cuidado con los NPCs Los NPCs sí que te la podéis liar Y sí podéis entablar combate Ya no tendríamos más cofres La verdad es que esta primera área ha sido bastante pocha Hemos encontrado solo tres cofres Así que bastante meh ¿Veis? Cometiendo un crimen mientras estamos aquí capturando y demás Pero mientras no le peguemos a los guardias No pasa nada En el caso de que pegáis a los guardias Y entréis en combate No os preocupéis porque simplemente Dejando, saliendo de la partida y volviendo a entrar Os quitaréis el wanted o el cartel de se busca Hemos visto la primera zona No hemos tenido mucha suerte Así que vamos a la segunda Seguidamente nos vamos a dirigir hacia el área prohibida número 2 Y sería justo aquí Al norte de la zona del Voltán Tenéis dos teleports Tendríais este que está en la ciudad fortificada Y tendríais el de la costa Yo os recomendaría que vinierais a este de la ciudad Este de aquí ¿Por qué? Porque en este pueblo abandonado En los tejados y demás Suelen aparecer huevos de dragón Muy importante Equiparos aunque sea la más pocha La armadura que tiene resistencia al calor Creo que con la camiseta calorífica No sube No funciona ¿De acuerdo? Así que eso tenerlo claro Simplemente con la más barata Os va a servir para poderos mover por toda esta zona Importante ¿Por qué venir a este teleport? Porque podéis aprovechar Y hacer la ruta de los huevos Por toda esta fortificación Y esas torres Porque como os digo Podemos encontrar un montón de huevos gigantescos De dragón Que son los que contienen Los pals más chetitos Vamos a ver si tenemos más suerte En este área protegida 2 Aquí ya tendríamos el primero Cofre amarillo Y tendríamos un zafiro Y un colgante vital Que sería esto de aquí Que me sube un poquito los puntos de vida Ni tan mal En el segundo cofre Vamos a ver Qué es lo que conseguimos Otro zafiro Y otro manual avanzado Funciona bastante bien Estoy viendo bastantes cofres En el tercero A ver qué tendríamos por aquí Zafiro Y plano de armadura Metal ignífuga 1 Que sería El 1 sería la verde La 2 sería la azul Y la 3 la amarilla Vamos a por el siguiente Vamos a ver si tenemos suerte Cofre morado Este no creo que contenga mucha cosa Un zafiro Y una fruta técnica Que lo que hace es darnos ataques Madre mía Qué cantidad de cofres Que hemos encontrado En esta área restringida 2 Y en esta ocasión Tenemos un zafiro Y otra fruta técnica Ni tan mal Qué cantidad de cofres Que estamos encontrando En esta área Madre mía Vamos a ver a este Manual avanzado 2 Ya nos han dado 2 puntos de tecnología Y un zafiro Y los zafiros Recordad que se venden Por una pasta Así que merece mucho la pena Perder un poquito de tiempo Este tendría un manual avanzado Y otro zafiro Madre mía De aquí salimos ricos Vamos a ganar un montonazo De dinero Gracias a todos estos zafiros Que estamos consiguiendo Me parece una chetada Y en este de aquí A ver Interactúa Perfecto Otro manual avanzado Y otro zafiro Tenemos más cofres por aquí Madre mía Yo creo que aquí Hemos pillado los 10 cofres Manual avanzado Y otro zafiro Bien Nice Esto me sirve Y otro aquí arriba Madre mía Creo que estaban Casi todos los cofres En esta área Ir revisándolo No sé muy bien Cuanto es el tiempo de respawn Pero bueno De eso hablaremos luego Fruta hídnica Y otro zafiro Y el último Que sería este de aquí Creo que ya no tendríamos más Otro manual Otro zafiro Perfecto Y ya No veo más No veo No veo más cofres Madre mía Qué chetada Esta área Dos Merece mucho la pena De hecho Vamos a invertir un poco de tiempo En ver todo esto Hemos conseguido todas estas frutas Hemos conseguido Ya llevamos 10 manuales 10 puntos De tecnología Que acabamos de ganar Visitando solo Las dos áreas Y en un total De unos 10 12 minutos Es que no he tardado más Una vez ya sabes Toda la ruta Y nos vamos a ir A por el último área La tendríamos en la zona Del desierto Vamos a tener que venir Al TP del interior Y venirnos a esta zona En esta zona Tenemos un total de 11 cofres O 12 cofres Creo que son 11 cofres Visita también La ciudad del desierto Que merece mucho la pena Por todos los mercaderes Que tendríamos aquí Pero bueno Eso es un tema aparte Y nos vamos directamente Para allá De acuerdo Aquí tendríamos el teleport Y esas espinas Que se ven allí Sería el área Que tenemos que visitar Vamos a por este primer cofre Vamos a ver Si nos sale rentable Venir hasta aquí Plano de yelmo De metal 1 Que es el verde Ni tan mal Siguiente cofre Vamos allá Sorpréndeme Ninguno rojo De momento Hemos tenido muy poca suerte Plano de revólver verde Tengo el azul Así que bueno Para caja Otro cofre Vamos, vamos Por favor Dame alguna receta Que no tenga Dame alguna receta interesante Necesito mejorar más mi equipo Un colgante dirigente Bien No está mal Sacamos un montón de colgantes Por aquí Otro más por aquí Madre mía Estos también tienen pinta De que están todos aquí juntitos Abrimos Zafiro Y fruta técnica Un montonazo de zafiros Estamos ganando Mucho, mucho zafiro Otro por aquí Amarillo Colgante Diligente De nuevo Y otro zafiro Madre mía Vamos a tener colgantes repetidos A punta pala Y vamos a por los últimos Que serían Los que estarían En la isla En estos de aquí Los pal suelen estar A partir de nivel 40 Más o menos A partir de nivel 40 Ya por la noche Se chetan bastante más Así que Id con cuidado Pero si sois low level No os tenéis ni que preocupar ¿De acuerdo? Porque no tenéis que bajar De la montura Plano de revolver verde Que tampoco me sirve Y para llegar hasta aquí Si no tenéis una montura Que os aguante Todo el viaje No os preocupéis Porque simplemente Se bajará al agua Y podréis regenerar Toda la estamina Podéis venir Con cualquier tipo de montura Aunque es mucho más cómodo Con una voladora Plano de armadura De metal Ignífuga 1 Que sería la verde De estas tengo yo En mi base Un montonazo Y madre mía La cantidad de cofres Que también hemos encontrado En En esta zona Mira un cofre amarillo Pero primero vamos a por esto Que lo necesito Para chetar a mis pals Espíritu de pal pequeño Que ahora mismo estoy Con todo el tema De la crianza Y necesito Un montonazo de estos Para chetarlos De hecho para sacar Al que estáis viendo Ahora mismo En pantalla de fuego Hice más de 40 huevos Para sacarlo Y en este último Dos planos de manual Guau Último Ahí está Otros dos planos Madre mía Yo creo que hemos conseguido Un monton de planos Y de puntos de tecnología Haciendo esta ruta Simplemente visitando Las tres áreas Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto Como farmear De una forma fácil Y rápida Los manuales De tecnología Aparte de todo esto Hemos conseguido Un monton de De recetas Y de armaduras Armaduras que ya tenía Lo bueno es que nos mejora El color Es decir que si la tenemos En nuestro inventario Cuando vayamos a craftear En vez de ser una armadura gris Se convertirá en una armadura verde Con mejores estadísticas Y mejor armadura ¿De acuerdo? Luego hemos pillado también Esta azul Que sería la de Resistencia al frío Dos Que no está nada mal De hecho es la misma Que llevo yo Que sería esta de aquí 147 de defensa Y 350 de vida Hemos conseguido Un total de 26 zafiros Que se venden Por una pasta Aparte Hemos Pues conseguido Varias frutas Que nos dan Sería lo relativo A las MTs En los juegos de Pokémon Y luego por aquí Hemos conseguido Pues nada Un par de camisetas Interiores Blancas Tenéis en cuenta Que las podéis sacar También de colores Verde, azul y demás Para que os aumente Ese bonus Y varios colgantes Velocidad de trabajo Que meh Esto se lo podría dar Un pal Y el que me da vida Pero lo más importante De todo Es que hemos conseguido 14 manuales avanzados Eso significa 14 puntos extra Que vamos a poder Meter en tecnología Para poder Aprender Lo que queramos Simplemente Le damos con el botón izquierdo Y nos dice Que a cambio De este libro Nos otorgarán Un punto De tecnología Como veis Podéis farmearlo Todos los días Mi duda es Que no sé Cuánto tardan En respawnear De nuevo los cofres Porque yo lo que hago Es lo hago Nada más empezar mi partida Me voy Me hago la ruta De las tres áreas Y ya me pongo a jugar Entonces No sé el tiempo de respawn No sé si es una hora Un día de juego Un día en la vida real La verdad es que eso no lo sé Pero poquito más Por aquí voy a ir dejando ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así Ya sabéis Dadle al like Y suscribíos al canal Adiós Hasta luego Chau ¡M SUBVISIANGUX!